Yeah, es el Real Master, oh, 2016 Me tiran y no vienen, porque no vienen y tiran Les dejo mucha ira, con la mente bien suicida En ligas mayores estamos representando Yo si escribo mis letritas, loco me estoy retumbando Llegó el pinche gas al verdadero corazón Que me juzgan la apariencia o porque me prende este blunt Tú no eres de la calle, más bien eres maricón Son unos puchones, no entendieron la lección Con razón, tu jaína me estaba echando unas porras Me envidias lo que tengo, alcohol, drogas y muchas zorras No corras, que yo también vengo de un pinche barrio He pasado por anexos, la 14 eso es de diario La neta yo si pego, el Real Master es verdadero Y no ocupo de los gueros para ser el vil rapero También los fumaderos no te hacen especial A mí me vale verga si fumas piedra o cristal ¿Qué tal carnal? ¿Te sientes bien popular? ¿Vives autoengañado? Te lo digo al disparar Jamás me he rendido y eso que pasé por mal Las situaciones de la vida que no más me dieron alas Que me tiren y me juzguen, que me juzguen y me tiren Ya saben que él se ríe, sinfonía es lo que piden Es el pinche gangsta, rifando en esta madre De veras no me importa, sobran perros que me ladren Que me tiren y me juzguen, que me juzguen y me tiren Ya saben que él se ríe, sinfonía es lo que piden Es el pinche gangsta, rifando en esta madre De veras no me importa, sobran perros que me ladren Por eso festejando alcoholizado te improviso Pásame esa rama bro, de viaje al paraíso Escribiendo mis letritas, la neta casi ni duermo Me dicen que estoy loco, no me despego el cuaderno Atraigo los problemas y los problemas a mí Se les acabó el corrido, tragas verguenes de beat Estamos festejando la banda, fumando weed Mi carrera en sinfonía, yo sé que voy a seguir Tengo un trip y comprendible, nada más los grandes máster Reconocen y me dicen que en el rap siempre voy faster Gangster, aferrado por lo que no logras Vistiendo de chaleco, lentes pa' la placa y gorras El día en que fallezca en la vida dejé una huella Repleto de Monet, carro suede y las doncellas Brillando como estrella, me verás entre los grandes Componiendo sinfonía, ser el mejor es probable Que me tiren y me juzguen, que me juzguen y me tiren Ya saben que él se ríe, sinfonía es lo que piden Es el pinche Gangster, rifando en esta madre De veras no me importa, sobran perros que me ladren Que me tiren y me juzguen, que me juzguen y me tiren Ya saben que él se ríe, sinfonía es lo que piden Es el pinche Gangster, rifando en esta madre De veras no me importa, sobran perros que me ladren Eh, ya escuchaste, mis metas a largo plazo hacen que me motive Con mis trajes los aplasto, pinches perros La master suite, colocada en un fenómeno te aseguro Vienen cosas buenas estoy bien seguro Porque traza perrillos, es el nid y ramas Los nid y asiseis, andamos produciendo Make some noise, se lo oyen en controles Los nid y asiseis, y asiseis, y asiseis, y asiseis